Me voy a trasladar al caserío El Cucho, ubicado en la zona oeste de Pariamarca, en la jurisdicción del distrito de Querocoto, a sólo 4 kilómetros de la ex hacienda Pariamarca. Acompáñenme. Quebrada cuyas aguas descienden de las alturas de Maray y El Palmo, en un costado se puede apreciar muchas cruces, que corresponden a naturales de la zona y otros, que perdieron la vida por diferentes motivos. Mañana cuando me vayas, no llores aguas rosadas. Mañana cuando me vayas, no llores aguas rosadas. Y llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Y llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. El caserío Cucho, visto de la zona oeste, se encuentra a 2.275 metros sobre el nivel del mar. En la parte superior se puede apreciar el camino ancestral, a las chacras de los lugareños y a la hacienda sangana. La cordinera le debe dejar un recuerdo, cuatro lindas florecillas, en ella estará mi nombre. Cuatro lindas florecillas, en ella estará mi nombre. La cordinera le debe dejar un recuerdo, cuatro lindas florecillas, en ella estará mi nombre. La cordinera le debe dejar un recuerdo, cuatro lindas florecillas, en ella estará mi nombre. Estoy en el caserío Cucho, en la zona oeste de Pariamarca, en el distrito de Queropocho. ¡Aplausos! 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 La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, el caserío Maray, Quirocote. Quirocote. El camino ancestral, entre Cucho y Pariamarca, convertido en carretera. La casa de la familia Zabaleza, el caserío Maray. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza, el caserío El Cucho, Quirocote. La casa de la familia Zabaleza.